Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que me has soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti, de ti, de ti, de ti Cuando te vi Todo se fue en mi